NURSEL CO SE DEJARÁ SU HUEYA EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE DE TELEVISIÓN AL DATMAC Los actores de la serie de televisión AL DATMAC, EL ENGAÑO, continúan rodando la segunda temporada. La serie, que se transmite los jueves por la noche, tiene una historia sólida y un elenco impresionante. Además de nombres muy experimentados como By The Pershing, Mustafa Urlu, Erkan Kesal y Nursel Kose, en la historia también participan actores jóvenes como Yusuf Zim, Feiza Sevil Gungor, Keine Sain, Sembender. La serie AL DATMAC, que tuvo un eficaz comienzo de segunda temporada, avanza con muy buenos ratings. Aunque sus ratings aún no son estables en comparación con la última temporada, podemos decir que la serie ha comenzado bien su segunda temporada y lleva a su audiencia a la pantalla de ATV los jueves por la noche. Yusuf Zim, que no ocultó su entusiasmo por la nueva temporada, dijo, va bien, empezamos bien, espero que toda la temporada vaya así. Keine Sain subrayó que la historia es aún más emocionante en la segunda temporada y enfatizó que brindarán a la audiencia emociones completamente nuevas. Zim dijo, la historia es un poco más emocionante. La historia avanza muy rápido. Nos espera una buena temporada, afirmó. Nursel Kose, quien interpreta al personaje de Muaya, afirmó que fue incluida en la historia como invitada en la primera temporada, pero que estará más involucrada en la historia en la nueva temporada. Nursel Kose dijo, es difícil entrar en la historia como un personaje nuevo. Me acostumbré a ellos, me acostumbré a los amigos. Disfrutamos cualquier escena que filmemos, dijo. Laida Cebic se unió al equipo de la serie en la segunda temporada y está muy emocionada. La actriz dijo, comencé un gran viaje con un gran equipo. Espero que sea una gran temporada para todos.